En ocasiones las casas que visitamos son como libros abiertos que no hacen más que contarnos su propia historia. Y es que la esencia merece ser publicada, disfrutada, ya sea de manera original o con una versión mejorada. Llegamos hasta Oliva de Plasencia para leer sobre un horno todos los años trabajados a su alrededor. Y es que aquí todavía huele a ese pan recién hecho de Inocencia y José María. Bienvenidos a la Casa del Horno. ¡Muy buenos días, Ángel! ¡Buenos días, Ramón! ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y usted qué tal estamos? Aquí andamos a verte y a ver la casa que tienes. Oye, ¿esto pertenece a la antigua Casa Palacio de los Condes de Oliva? Esto eran los antiguos jardines de la Casa Palacio de los Condes de Oliva. Te invito a ver mi casa. ¿Pasamos entonces? Pase, Juan. Venga. Esta casa la adquirió mi bisabuelo en febrero de 1918. Pasó a sus tres hijos que tenía y luego de ahí se ha repartido en la herencia de cada hijo. O sea, que significa que la Casa Palacio de los Condes de Oliva hoy tiene varios propietarios. En su momento el bisabuelo la compró por 6.000 reales. ¿6.000 reales? Lo que significa que la peseta tenía cuatro reales. Hoy serían 1.500 pesetas y si lo trasladamos al euro, una insignificancia que son nueve euros. ¿Nueve euros una casa? Verdad, y hace ya 104 años. Esto eran los jardines realmente de la Casa Palacio. Aquí ahora mismo es suelo de tierra. El único suelo que se conserva todavía de ese año es un suelo hidrófobo que era donde estaba el despacho del pan, que es el único que he podido conservar. Aparte de las perchas en madera, que era la estructura del antiguo tejado que había, las tuvimos que desmontar, se han llevado ahí y luego uno de mis hijos, o mis hijos en este lado, la han tratado, la han limpiado, le han dado con carcoma para poderla volver otra vez de adorno. Mi abuelo empezó a construir lo que son los tenados, que es la parte que estamos ahora mismo. Luego construyó una pequeña industria, que es una taona, en la cual todavía conservo el horno, el despacho y lo que es en sí, donde se hacía todo el pan. Ese era el horno, que es el que sigo manteniendo, un poquito por la añoranza, que en un principio, cuando estaba todo destruido, mis hijos y mi mujer dijeron que por qué le íbamos a tirar y ya ahí empezó todo para poder mantenerle y así ha sido el mantenerlo, que de hecho le llamamos la casa del horno. Tiene como unos 20 metros cuadrados. ¿Toda la casa gira en torno al horno central? Toda la casa. Ha sido todo la añoranza que tenemos de ella, porque yo me he criado aquí hasta que luego ya me fui a la mili y luego ya posteriormente hemos ido a trabajar fuera de aquí, a Madrid. Para mantener lo que es la bóveda del horno hubo que construir una base para poder pisar sobre ella y que no se hundiera. Lo que se ha hecho un pequeño loz, por decirlo de alguna manera, para poder habitarla. Oye, y en este salón veo muchísimas, muchísimas cosas. Ahí ya ha influido también mucho lo que nos gustan las antigüedades, a mi mujer y a mí. Hemos intentado ir recopilando cosas antiguas, como por ejemplo tenemos, a mí me gustan los candiles, por decirlo de alguna manera, que se llaman candiles o candelabros. Luego, bastante almidece. Incluso veo una lanza ahí, esa lanza de soldado, de eso que es, que hace en esta casa. Esa sirve para, tiene su motivo. No es solo decoración. No es decoración. Sirve para recorrer las cortinas, como bien ves ahí, que están muy altas y por no poner una escalera, pues bueno, aprovechas o sacas el ingenio para hacerlo. Conservar con la lanza lo que podemos. Supe que eras una ensoñación, me habías mal acostumbrado, puede que mañana estemos oxidados con el premio de consolación. Pero esto es otra casa, Ángel. Esto luego ha sido ya la taona, una vez que la hemos conseguido recuperar o comprar a unos familiares, pues ya hemos podido hacer o mantenerla porque estaba toda derrubida. Y ya hemos aprovechado para hacer otra vivienda, aquí anexo a lo que tenemos, lo que es la casa del horno. Aquí es donde se hacía realmente el pan. Donde se hacía el pan, que había una serie de máquinas, dos máquinas, una amasadora y otra refinadora. Y luego teníamos la mesa con el peso para ir cortando el pan, los trozos de salida de medio kilo o de kilo, que fermentara. Y luego una vez que estuviera fermentado, para poderlo meter en el horno, para que se cociera. ¿Y por dónde se entraba el pan aquí? Pues entraba por las dos puertas que había, una de la hornilla más grande para poder meter la leña y otra más pequeña, por donde se sacaba toda la ceniza. Y luego la puerta grande, por donde se introducía el pan. ¿Y esas puertas han permanecido siempre ahí? ¿En todos esos años? Solamente he podido conservar o recuperar, mejor dicho, dos de las hornillas. La puerta del horno, esa no he podido recuperarla. Ángel, ¿y esta es una de las habitaciones de la casa, de la parte nueva? Que se ha construido ahora, pero que era antiguamente. Aquí estaban los talaveros donde se ponía el pan. Y posteriormente, luego, por donde se introducía, que hoy no está la puerta principal, para la puerta del horno. Fíjate. Oye, y habéis recuperado todos los conductos, ¿no? Todos los posibles, sí. Sí, porque en esta hornacina había un depósito de agua, de Uralita, en el cual, por su propio peso, pasaba a un depósito que hay en el horno, en el cual, con la temperatura de la chimenea, se calentaba y teníamos agua caliente por este grifo. Oye, y esa hornacina junto a la que tenéis el agua, que veáis un conducto y otra... Eso es, era para ver, para introducir la luz, para ver si el pan estaba cocido, estaba más blanco o estaba menos. Y por ahí es por donde se podía ver, al abrir un poco, veíamos la luz, cómo estaba el pan. Muy chula, ¿eh? Y el tiro, que era para calentar, para si tenía mucha temperatura el horno, dejar que saliera más fuego y así poder mantenerlo. Esta puerta la tengo conservada en la torre del palacio, lleva conmigo más de 30 años. ¿30 años conservada esa puerta? Quería ponerla en algún sitio y al final ha sido el idóneo para tener acceso y tener luz a la cocina. Fíjate, oye, eso es muy delicado. Esta puerta, el cambiarla de donde estaba puesta a la puerta nueva, como se ve que es una puerta nueva, el carpintero la cogió con mucho miedo y con mucho cariño, porque sabía que tenía su historia. Preséntame, Ángel, ¿quién es este corrillo que hemos formado? Pues te presento aquí a mi madre Inocencia y a mi mujer, María Ester Delgado. Ester, Inocencia, un placer conoceros, ¿eh? De verdad, oye, que me ha dicho un pajarito, Ester, que cogeis todo lo que veis por ahí. Bueno, la verdad es que nos gusta mucho, bueno, pues eso, las cosas antiguas, comprando, o algún amigo siempre, ah, pues he visto esto, no sé qué, o familia, y bueno, pues poco a poco vamos llenando demasiado esto. Pero bueno. Pero está muy bien, ¿eh? Oye, que llenéis, que disfrutéis de esta casa, esta casa que ha sido para vosotros. Pues mira, tenemos dos hijos maravillosos, pues esta es como el tercero casi, porque estás ahí siempre, ah, pues esto pegado allí, esto nos cabe en no sé dónde, vas empujando, empujando y sigues metiendo trastos. Me imagino que aquí unas fiestas, unas noches viejas, unas navidades. El caso es juntarse con la gente que quiere. Un día hasta aquí, hasta 11 amigos han estado aquí hace poco. 11 nada más, eso son poco. Y no, usted fue de las primeras en pisar estas tierras. ¿Qué es para ti el horno? Para mí el horno, mucho sufrimiento, y mucho trabajo, y mucho trabajo. Ha trabajado mucho aquí, ¿no? Mucho, 30 años. Levantándonos a las 4 de la mañana, hacer pan, y después se iba mi marido, se iba a repartir, y yo me quedaba con dos niños pequeños, la comida cociendo dulce. Entonces no había comercios para comprar los dulces, como hoy. Entonces había mucha miseria. Y venían las mujercitas todas con su bañino, y traían en su baño hecha la masa, la masa de las perrunillas y las pastas, hacia las rosas, y yo al horno. Yo era la que lo cocía y lo sacaba y lo metía. Todavía hay personas antiguas, antiguas que ya pocas quedan de mi edad, y que se acuerdan del pan de José María. Hay que pan el de José María, si no pillan pan más rico. Había televisión, la primera televisión que se compró fue la nuestra, en el pueblo. ¡Anda! Sí, en la llena taona. Y cuando había toros y había cosas, alguna cosa, se venían las mujeres con las sillinas. Mira, esas sillinas son de las abuelas. Esta que está aquí atrás. De los abuelos, de los abuelos. Se venían ahí, se sentaban a ver la tele. Vamos, que esta casa ha sido conocida por todo el pueblo. Todo, todo el pueblo. Madre mía. Bueno, y no, Ester, Ángel, ha sido un placer conoceros, conocer vuestra casa, conocer esa ilusión con la que habláis de ella. Sí. Que se siga manteniendo ese espíritu y ese olor a pan, y que el pueblo siempre recuerde la panadería de don José María. Las personas mayores si lo recuerdan. José María e Inocencia. La casa del horno. Eso. Gracias, de verdad, familia. Gracias a vosotros por venir. Aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis.